Bueno, está bien aquí esto, de más, ya bien lo compriendo Y pa' no estar aburriendo, en sí yo el saino y me voy Y tu abandono vendió, la china, el rancho y mi pago Donde solo malos tragos, me brinden continua guerra Y pensar que hasta en mi tierra, hay que me disbaralado Te dejo mi china todo, lo del rancho ya he sabido Pichón que se cae del niño, se arregla de cualquier modo Nunca le falta cómodo al gaucho de chiripa Y aunque un recuerdo vendrá, a entristecerme no importa Cuando no hay pan venga torta, a lo que a mí se me da Y ahora sí que esto está bueno, a que lloras injusticia Y para que tu caricia, la menturia con veneno Y me tenés siempre al freno Vení mi vieja, vení, que yo no te comprendí Y te maltraté por eso, vení china y dame un beso Que yo me muero sin ti Y te maté por eso, vení, que yo no te comprendí Y te maté por eso, vení, que yo no te comprendí